¡Hola cortesanos! ¿Cómo están? Espero que fabuloso. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Clip Cortés, donde damos capacitación, inspiración, entrenamiento, tips y sugerencias de cómo hacerte crecer en las redes sociales y también en tu relación uno a uno con tu cliente y tu prospecto cuando eres un solopreneur emprendedor de redes de mercadeo y negocios tradicionales. Bienvenidos a la transmisión en vivo. Mi nombre es Itzel, muy buenos días, salúdame aquí abajo por favor, viernesito rico. Yo la verdad ya estaba tocando esquina, ya quería que llegara el viernes. En mi actitud godín, mi parte godín de mi cuerpo, ya quería que fuera viernes. Muy buenos días, buenos días Sparklers. Discúpenos la transmisión rapidísima que tuvimos en el Sparkling Guide to Team, pero es que quiero terminar esto y empezar a trabajar ahorita para ver si me voy temprano para ver a mi papá. Les compartí las Sparklers ahorita que mi papá está enfermito el día de hoy, entonces no quiero dejarlo mucho tiempo solo en casa. Muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eso, mucha gente ingresando porque es viernes, ¿verdad? Hoy vamos a platicar de la relación que tiene el reclutamiento en redes sociales con un cajero bancario, ¿ok? Algunos de ustedes probablemente ya han escuchado de esta metáfora de la cual les voy a hablar. Tenía días madurando la idea de platicarles de qué se trata el reclutamiento en redes sociales, porque les voy a decir algo. Yo recluto mucho en redes sociales, o sea, a mí me funciona el reclutamiento en redes sociales y te voy a decir cuál es el tip.